No, no, espérate, espérate, yo les avise de dos semanas atrás y no me dijeron, no, si vamos a ir ni nada, ni me contestaron el mensaje. ¡Que comence la fiesta! Explícanos, explícanos. ¿Cómo está el pedo? Es que ni yo me explico solo. No le hace, no le hace. Ahí te ayudamos. Voy a traer a la comadre con los recomendados. Y ya le voy a avisar a mi hermana que ya estoy afuera. No hacen muy ruido. No, no hacen ruido y se ponen para la foto para tomar una foto con ella. No te entendí ni madre. No te entendí ni verga, no es inglés. Un shot, un shot, un shot. No, no. Yo soy Juani y pienso que la más borracha va a ser blanca porque se le ve la cara. Yo soy Lili y yo pienso que la comadre es coincidir en el lugar porque es su cumpleaños. Ustedes están poniendo a mí en el lugar. Y yo soy Adriana y yo pienso que Blanca va a ser la más borracha. No, no. Centro y para adentro. El niño. 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 Déjalo. Sata. La quería ver. Sí. Sí. un saludo palco para flaco que no vino él y fue la chingada y al otro cabrón y si me gracias le mando por haber venido y yo les avisé de dos semanas atrás y no me dijeron no si íbamos a ir ni nada ni me contestaron el mensaje nomás lo miraron y ya tú no sabías que iban a venir no sabía no sabía nada pero hasta cuando lo miré aquí atrás de la blanca y yo no perdí y tú qué tal de que hace yo muchísimas gracias por venir you guys it means so much to me that you guys are here when i saw you guys i was like what the fuck like what are they doing here they're from florida but it's a whole trip over here and i appreciate so much more than you guys could imagine thank you so much for everything pronto vamos a andar allá en florida allá con los cocodrilos matando cocodrilos y la verga matando no besando so muchisimas gracias 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 lily mando pasadito del anto pasadito del anto no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Echale! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jorge está bien pedo! ¡Jorge está bien pedo! ¿Y él no puede confesarse? No, yo sí. Porque tiene muchos sens Mucha sens A mí me gustó la comida Y me dijo que mañana iba a haber pozole Aquí lo dejó en México ¡Suscríbete al canal! 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 y estoy bien feliz tu confesión que estoy bien loco estoy llena esa es mi confesión y no estoy faking esta vez toño no tiene una michelada y una cerveza lo más y ahorita los muchachos si nos meten ¿Cómo te sientes? Bien pedo ya Del 1 al 10 1 al 8 ya No, no puedes hacer nada ahorita Del 1 al 10 No, 1 al 8 ya Las 10 No mames Apenas las 10 Apenas las 10 No mames Bye, happy birthday, Lulu We love you so much Y para que veas cuánto te queremos The life of Lulu We love you so much And we hope you're having fun Bye So Blanca thought she was slick While we were passing out shots She went to the bathroom But she already know what's up Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Hey 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 Si no gritan no va a cantar mi compadre, que se escuchen los pasos Es que todavía no ando borracho yo No respetas, pero Ahí nomás quedó, ahí nomás quedó Se bajan hacia la vieja borracha, la vieja borracha, los compas también Ándense compadre, ayúdanos a cantar la compadre Ándense Y arriba yo Y la charla ¡Eso viejo! ¡Vale, de comer! ¿Qué se va a hablar? ¡Gual papel y toque viejo! ¿Quedan todas las viejas borrachas? ¿Cuántas las doyas? El día de hoy I came really hungover Y I was like ¡Venimos! ¡Sí, venimos! Y we were like We're not gonna get Shots We're not even gonna drink Para ponerlo en pocas palabras Cuando we got here Mando y Lili were here And the first thing Not the first thing But literally like five minutes later Todavía hodas Van ando say Shots And Chos Todavía cien mon Y pasa alto ¡Suscríbete al canal! 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 es bomba barbaco estilo sinaloa come te algo baby super good Jonathan calmadito Juaní from Rockham brought us merch me too this is the behind the scenes of the photo shoot dang where can I get one Rockham official shop rockham.com right here what happened babe we were just taking Rockham pictures and then some guys were walking by with the horses what's going on now? now it's a guy's turn to take a photo shoot I think this one would come out better I think shots Tonya it's over again Jonathan for the vlog Jonathan ok but not a bit a pic oh bonito medio 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 19 15 15 15 16 15 17 Es como mayo, es como mayonesa, uuuh Let me try it You've never had blue cheese? What, mayonesa? What's going on? ¿Nunca lo has probado tampoco? ¿Eso de chivo? Dale Me gustó la leche, el orejo La leche de chivo dice que No le gustó, sí, está buena, no? No, no No, no 1, 2, 3, 4, 5 5 показado No, no He said 7 No, no, no It's 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yum, alright He forgot You did too si quieres ver un filme divertido raise your hand 1,2,3,4 5 what's going on now? what the hell? imagina ahora el dueño del airbnb we're building a fort we're pranking Noemi right now, she's showering we're gonna make it seem like an intruder came in we got the camera right here, oh she is recording should we leave our bones and act like we just got up and ran? yeah so she can't call us? the shoes the shoes mama doesn't want to be on next game today that looks crazy yeah, it's you oh my god no 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 ¿Qué? ¿Puedo abrir la puerta? ¡Apí, la puerta! ¡Apí, la puerta! ¡Mamá, tenis menos de 30 segundos! ¿Cómo se puede saber que te están? ¡Mamá, tenis menos de la puerta! ¡Mamá, tenis menos de la puerta! ¿Mamá, tenis menos de 30 segundos? ¿Cómo se puede ser el señor? ¿Cómo se puede saber que yo no ent dislike? ¿Cómo se puede saber cuando los decisiones? ¿Qué raro? ¿Qué raro, tenis menos de 30 segundos? Yo estoy tenis menos de 30 segundos. ¿Qué raro? ¡Gracias! No, no. You guys are fucking shit. No. You guys are assholes. What happened? I heard Blanca screaming and she's like, no. And I was like, what the hell happened? ¿Qué idea was that? No, it was hers. You guys had great fucking jokes. You scared us while watching the movie. It's on humor. Godly. Well, you were supposed to come out. The thing was on the floor. Yeah, we made a mess. The door was open. There was a shoe over there. Well, I didn't fucking come out because I heard this one screaming saying, No! And I'm like, what the fuck is that? So then I started calling you guys. And I'm like, what the hell is going on? Did you think it was a cunt for real? No, I was like, what the fuck? What did you think it was? I'm like, well, clearly the freaking people in the front kidnapped them. We're in the fucking back. You guys are assholes. Were you scared? I wasn't scared, but then I'm like... Who were you talking to? I called my friend and I gave him my fucking location. I'm about to call the cops and shit. I'm like, what the hell is going on? You guys are shit. What a great YouTube video, huh? All for clout. You're always pranking people. It's your turn to get pranked. No, 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 no. I never prank anybody. Hey, you pranked us getting this video. Oh, what a fucking big deal. Because I screamed while you guys were watching a movie, right? Prank versus prank, girl. Oh, my God. X-game mode. You guys are lucky I didn't call 911. You don't even know the number of 911 out here. Yes, I do. What is it? It's 911. It's 911. I don't know. 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 Gracias.